Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida buena! ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida buena! Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta... Precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro. La procesión va por dentro. Dentro. Muy buenas tardes. 15 horas 5 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. 37 grados 7 es la temperatura, o por lo menos lo que marca en este momento el registro de la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Arrancamos así con precisiones este programa que seguimos viendo a lo largo de todo el año, todos los martes de 15 a 16. y por esto que es Ecomedios AM 1220. Sólo vamos a Pilar Wolfet en la producción periodística y a Javier Martínez en la operación técnica. No tenemos más la compañía de Marcelo Batis, pero esperemos recuperarlo el próximo año, por lo menos con su tradicional columna. Hoy, un martes especial en la Ciudad de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2019, arranca un nuevo periodo constitucional en el país, esta vez bajo la presidencia de Alberto Fernández, un jefe de Estado que llega sorpresivamente, casi uno podría decir, a la presidencia, después que a mitad de año la ex vicepresidenta Cristina Fernández decidiera dar un paso al costado y nominarlo a Alberto Fernández como candidato a presidente y a ella misma para acompañarlo como vicepresidenta. Una elección que se resolvió en el primer turno electoral, hay que recordar, con una victoria de casi 48% en primera vuelta, sin dar margen a ninguna discusión, pese a una remontada muy importante del presidente Mauricio Macri que arrimó a casi el 40% de los votos. Hoy arranca una nueva presidencia y arranca también un cambio muy importante en la propuesta socioeconómica que desde el Estado se le va a hacer o se le hace a los argentinos. Venimos de cuatro años de un gobierno de claro corte neoliberal que pese a que en los términos más duros dice que no hizo un gran ajuste o que intentó suavizar el gran ajuste fiscal sobre los argentinos, lo cierto es que no lo vivimos así el conjunto de los argentinos. Alberto sume en una región bastante inestable. Y recuerdo que en la década del 90, cuando se fueron consolidando las democracias en América Latina, parecía que se había iniciado un ciclo donde ya no había más lugar a los golpes de Estado y donde los gobiernos que se conocen o que la política define como populistas, tenían una preponderancia y habían logrado recuperar a los vastos sectores de la población que habían quedado marginados de las décadas de neoliberalismo de mano de la dictadura. Algo que cambió a partir primero del golpe institucional en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff y la luego proscripción de Lula da Silva que facilitó la llegada del presidente Jair Bolsonaro y su discurso xenófobo a la mayor potencia de la región que se potenció hace algunas semanas con el golpe institucional, el golpe cívico-militar en Bolivia con la destitución de Evo Morales y la asunción de la presidenta Áñez sin ninguna validación constitucional, solo con el poder de las fuerzas armadas. Pero que mientras los gobiernos tienen una orientación neoliberal y un acercamiento incondicional a Estados Unidos, como Sebastián Piñera en Brasil o como Lenín Moreno o Luque en Ecuador y Colombia, los pueblos han surgido una resistencia civil pocas veces vista. Primero fueron manifestaciones en Ecuador, después en Chile donde se puso en jaque a los gobiernos surgidos desde el retiro de la dictadura de Pinochet, pero generados bajo su misma constitución, y ahora también en Colombia. Estas movilizaciones populares sirven de un freno y ponen como un contrapeso. Tenemos gobiernos alineados con el gobierno de Estados Unidos, pero pueblos dispuestos a resistir. En ese contexto llega Alberto Fernández a la presidencia y veremos si lo hace o si logra generar un nuevo polo de poder en la región, unido al México de AMLO, de López Obrador, y qué capacidad tiene de gestar este nuevo proyecto, este nuevo contrato social. Hoy en el discurso de Asunción, Alberto Fernández juró ante el Congreso y abogó por la unidad de todos los argentinos, la reactivación de la economía y la disminución de la pobreza, la integración regional, la reforma de la justicia federal y la profundización de la democracia. En este discurso aseguró que viene a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato social. Prometió un conjunto de medidas económicas y sociales para volver a encender los motores de la economía argentina y anunció la reforma de la justicia federal y la intervención de la agencia de inteligencia, AFI, la vieja SIDE. El jefe de Estado dijo que el 10 de diciembre no es un día cualquiera y en nuestra memoria colectiva recordó la asunción del radical Raúl Alfonsino en 1983, tras el fin de la que definió más cruel de todas las dictaduras que hemos debido soportar. Los argentinos hemos aprendido así que las debilidades y las insuficiencias de la democracia solo se resuelven con más democracia. Por eso hoy quiero iniciar estas palabras reivindicando mi compromiso democrático que garantice entre todos los argentinos, más allá de sus ideologías, la convivencia en el respeto a los disensos. Esto es muy importante porque con un gobierno que se va, que ha hecho de la grieta su razón de ser, que mientras en público tiene un discurso a favor de la integración o contemporizador, en las redes sociales tiene una actitud permanentemente disruptiva, crítica, alimentando la grieta y poniéndose del lado de los buenos y diciendo que quienes no coinciden con ellos son lo malo de la Argentina. Así que vamos a ver si Alberto Fernández puede lograr encauzar y superar esta grieta que tan mal ha hecho a la Argentina. Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato de ciudadanía social. Acá está claramente Alberto recuperando el discurso de Cristina Fernández cuando hizo la presentación de su libro en la Feria del Libro y llamó a este nuevo contrato social cuando aún todavía no había decidido cómo iba a ser la fórmula presidencial. Un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario porque en esta emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para poder llegar a todos. Y bueno, claramente hereda un país con una inflación de 55%, con una devaluación de más del 500%, con una pobreza de más del 40% en default de la deuda, con crisis fiscal, con una recesión que se estima en 3% en este último año pero que va a rondar un 5% a lo largo de toda la gestión de Macri y con un riesgo país que saltó de 400, o menos de 500 puntos allá en 1995 a más de 2.000 puntos en la actualidad. Hereda Alberto Fernández un país en crisis, en una crisis muy profunda, pero una crisis nunca asumida por el presidente saliente que muy lejos de reconocer el estado en el que deja el país, ha querido generar un nuevo relato planteando un país donde están sentados las bases para el desarrollo. Muy lejos de eso está todo por hacer y está todo por hacer desde un subsuelo con un salario real que ha caído 20%, con la inflación que decíamos de 55%, con el consumo que ha caído a pisos históricos hablando con empresarios, están asombrados de cómo se ha retraído el consumo, creen, dicen, esperemos haber alcanzado ya el piso porque es increíble lo que se retrajo en este último año. Una economía en crisis, un país con una grieta potenciada por el presidente saliente, una deuda en default son algunas de las condiciones en las que arranca este nuevo ciclo democrático en Argentina. Precisiones, el programa para estar informado presenta a sus anunciantes. Todo nació con un sueño, soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad y aún hoy seguimos soñando. Acindar Grupo ArcelorMittal Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo más información en www.bancocreditcop.coop Auspicia este segmento Bolsa de Cereales de Buenos Aires 165 años de trayectoria junto al agro. Enel Generación Costanera la central térmica más grande de Argentina donde producimos energía para vos. IRSA Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA Líderes en Real Estate Planificas un congreso convención encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda Spa dos amplios balnearios en la plaza con acceso Exclusivo Salón Comedor dos restaurantes y uno tercero frente al mar una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas espacios para niños cine, teatro para 300 personas 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas cuatro office anfiteatro varios equinchos de libre acceso estacionamientos propios oficina bancaria RCT club vacacional y spa demasiados atributos para un solo aviso Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales Más allá de las diferencias estoy seguro de que todos y todas coincidimos en que comenzar a superar el muro de las fracturas de la Argentina implica crear una ética de las prioridades y las emergencias Eso supone comenzar por los últimos para poder llegar a todos Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social Uno de cada dos niñas y niños es pobre en nuestro país Sin pan no hay presente ni futuro Sin pan la vida solo se padece Sin pan no hay democracia ni libertad Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad el Plan Integral Argentina contra el Hambre Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que generosamente se han sumado a nuestro llamado comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso Ahí estábamos recuperando algunas de las palabras del presidente en su discurso de asunción ante la asamblea legislativa en el que también anunció proyectos de ley para reformar la justicia federal esta de los jueces que ha tenido en jaque a la democracia y para reformar también la agencia federal de inteligencia la ex-side que ha tenido una intervención también en política muy importante no siempre en forma muy clara lo tenemos en línea ahora Martín Burgo economista del centro cultural de la cooperación Martín ¿qué tal? buenas tardes Fernando Alonso el programa Precisión te saluda ¿cómo andás? ¿todo bien? muy bien muchas gracias por atendernos y se arrancó el nuevo proceso el nuevo ciclo el nuevo etapa democrática tenemos a Alberto Fernández ya como presidente y anunciando que el hambre va a ser una de sus principales medidas pero ¿qué posibilidades le ves de avanzar con sus proyectos de encender la economía como él lo define Martín? bueno ambos creo tienen que ver porque efectivamente después de las grandes crisis en la Argentina aparecen grandes programas recordemos el 82 el 83 acá a Japán después apareció el plan jefe si jefe de edad en el 2001 en el 2002 en verdad me parece que bueno en estas circunstancias con 40% de pobreza es lógico que aparezca una institucionalidad de ese estilo para poder paliar todos los problemas que hay inmediatamente respecto del hambre que es algo que no puede esperar me parece muy bien y eso obviamente implica un gasto del Estado que es un gasto que termina redondando en compra que le hace al sector privado que seguramente va a ser el que sea proveedor sea directamente o sea indirectamente a través de algún tipo de subsidio no sabemos todavía bien como habrá que ver digamos todo lo que es diseño más preciso de las políticas llegará más adelante pero eso obviamente es una fuente de demanda para esas empresas involucradas en el sector de alimentos la cuestión es que efectivamente la economía hoy tiene un problema de demanda y entonces para encender las máquinas las empresas no tienen a quien venderle con lo cual obviamente que se requiere una redistribución de ingresos que puede tener distintos formatos uno de los cuales puede ser ese plan en esta idea de encender la economía está claro que la gestión de Alberto Fernández piensa darle un impulso muy fuerte al consumo interno ahora se puede tener se puede generar consumo se puede reactivar la economía hackeado por la deuda en los términos que está hoy planteada y efectivamente yo creo que es algo que a corto plazo es necesario crecer no solo por una cuestión de ética moral respecto del hambre sino que es algo que las empresas necesitan para poder enfrentar todos los compromisos que tienen ellas mismas o el nivel de endeudamiento de morra que está habiendo en las empresas el cierre y quiebre de las empresas de este año y del año anterior son tales que necesitan crecer para poder funcionar siquiera después la cuestión de que vos planteás es clave efectivamente cuando vos empezás a crecer empiezan a aumentar las importaciones muchas veces parte de la industria la industria una industria que hace por ejemplo el auto que tiene muchos componentes importados pero pensemos que muchas industrias salvo tal vez alimentos pero en general todas las industrias tienen partes importadas cada vez que creces aumentan las importaciones y ahí aparece el tema de la restricción externa entonces para eso necesitas dólares y si los dólares lo tenés para efectivamente vender lo tenés para pagar la deuda externa entonces no vas a tener lugar espacio para poder crecer porque la plata se va a ir transfiriendo en todos los operadores externos entonces ahí es clave para el mediano plazo lo que efectivamente resulte primero del canje con los bonistas esa idea que tenía Martín Guzmán de llevar adelante bueno el tipo de reestructuración que él tiene en mente bueno más adelante se verá bien el tema del Fondo Monetario Internacional pero claramente el tema de la deuda es un condicionante el presidente saliente Mauricio Macri dice que dejó la economía lista para crecer y si es como decir a alguien que se cayó que está listo para levantarse digamos no creo que sea casi retórico efectivamente está lista para crecer porque la industria está en un nivel de capacidad de utilización de su capacidad o sea del 60% es decir que hay efectivamente una crisis grande en la industria con lo cual hay margen para hacer un rebote bastante rápido yo creo que es lo que puede ocurrir pero bueno veremos después en la marcha veremos en la marcha qué pasa pero piense que arrancar por el tema de los alimentos de reactivar el consumo de alimentos que es obviamente por lo cual tiene que empezar para acabar con el hambre de la Argentina es importante esos dos niveles vos cumplís una función ética y además los alimentos el aumento de producción de alimentos no tienen menos componentes importados que otros que celulares o autos por ejemplo con lo cual ahí yo le veo una cuestión además muy práctica que es interesante para seguir trabajando ¿Vamos a dejar de escuchar hablar del ajuste del Estado en estos años? Sí yo creo que sí porque en verdad no tenía no tenía ningún sentido me parece que o sea prometer ajuste en la Argentina cuando el problema muchas veces el gran problema en la Argentina es un tema más del sector externo ajustar el riesgo fiscal no tiene mucho sentido yo creo una de las grandes lecciones de esto es que efectivamente bueno si bien tampoco se puede gastar toda la plata así o sea hay que tener el cuidado fiscal claramente el problema número uno quedó bien claro es el problema del sector externo y ahí con lo cual eso implica que el ajuste si tiene que haber un ajuste no es tanto sobre 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 el Estado sobre los gastos sobre todo que tienen que ver con la educación la salud con las jubilaciones sino que si hay un ajuste tiene que ser un ajuste en el pago de deuda si hay un ajuste tiene que ser un ajuste más bien en las cuentas externas tratar de que se vayan menos a través de las importaciones del pago de deuda externa que se vayan menos divisas ahí está la clave con lo cual bueno eso llama a otro tipo de política y eso es ya la siguiente pregunta estamos en un dólar de equilibrio como dice el gobierno saliente bueno eso del dólar de equilibrio es un gran debate yo diría que hay que agarrar el dólar como está no devaluar creo que la gente necesita saber cuántos ingresos va a poder contar de acá seis meses necesita planificar sus gastos mismo para las empresas tienen que saber si de acá seis meses más o menos los ingresos que tiene ahora van a ser más o menos igual superior que es lo que todos esperamos de forma que se pueda planificar algo si no es imposible planificar una inversión para el caso de una empresa pues me parece que el tema de la estabilidad del dólar es clave en ese nivel y eso obviamente sabemos que es importante para no solo para las expectativas inflacionarias para tratar de ir frenando un poquito esa estirada inflacionaria que bueno que este año que termina la Valle fue tremendo llegó a más del 50% fue la inflación más grande de los últimos bueno desde el 91 como lo comentaba hoy Alberto pero bueno me parece que ahí hay algo que es clave es entender que el tipo de cambio si se ve la luna digamos muchas veces es muy poco lo que se resuelve es más lo que se los problemas que genera la evaluación que los que se lesionan crees que están dadas las condiciones ahora para generar un ciclo de crecimiento o venimos o vamos a seguir a los tumbos o te imaginas que esto siga a los tumbos no yo creo que si se revierta o sea hay un condicionante como yo te decía el tema de la edad externa es un tema clave pero si eso se puede llegar a resolver de buena manera para los intereses de la Argentina efectivamente eso nos va a permitir volver a crecer hay que ver ahí también cuando hablamos de este externo hay que ver también los condicionamientos que existen a nivel de lo que es el contexto internacional vamos a tratar de exportar más bueno muy bien perfecto pero estamos en un contexto de mayor proteccionismo en el comercio internacional de todos los países o sea Bolsonaro está pensando en romper el marcosur y empezar a importar de importar de Argentina e importar de otros lados del mundo bueno todo eso yo te diría que es difícil casi planificarlo no es un mundo casi en los cuatro próximos años que se viene hay una guerra comercial y tecnológica muy fuerte entre Estados Unidos y China que nos impacta de la forma porque los chinos quieren venir a invertir acá y Estados Unidos a veces le pone un poquito de freno a esas inversiones con lo cual evidentemente no es un mundo fácil en el que va a tener que manejarse Alberto Fernández y ahí bueno no sabemos a ciencia cierta qué puede llegar a pasar con el precio de los commodities por ejemplo cosas que son tan importantes para cuando arrancó el gobierno de Mauricio Macri había un equipo económico que se caracterizaba por la confrontación tenías a Federico Sturzenegger una política se llama Marte Ortodoxo en el Banco Central y a Alfonso Prat-Gay diciendo que la situación fiscal que ningún libro había leído que había que hacer un ajuste fiscal en recesión tenías el resto del equipo económico de Macri uno para cada lado una discusión que llevó a contradicciones muy fuertes ves mayor homogeneidad en el equipo con Miguel Pese en el Banco Central Martín Culfas en producción y Martín Guzmán en economía Sí, sí claramente y si lo acompañamos con Cecilia Torresca en la Jefatura de Gabinete y Marcés Marco de Ponte en los FIT yo creo que hay mucho hay mucha homogeneidad si recordemos que varios de ellos ya vienen trabajando juntos estoy pensando en la titular en Cecilia Torresca en Matías Culfas en Marcés Marco de Ponte tienen muchas coincidencias en las trayectorias estuvieron trabajando mucho durante juntos durante mucho tiempo y bueno y Martín Guzmán que yo creo que viene a hacer un poquito una amalgama perfecta con ese equipo bueno después se verá obviamente como la cosa funciona como marcha pero yo le tengo mucha fe a ese equipo la verdad que es algo de tal vez lo mejor que nos vamos a decir el mejor equipo de las últimas no de los últimos cuatro años seguro pero yo creo que es un gran equipo y que tiene mucha homogeneidad es importante eso Martín te agradezco mucho este contacto con precisiones y te comprometo a seguir charlando buenísimo gracias un abrazo fue Martín Burgo economista del centro cultural de la cooperación el mejor equipo de los últimos cuatro años hasta ahí nos animamos a definir este es verdad además de Martín Kulfa de Matías Kulfa en producción Martín Guzmán en economía y Miguel Pese en Banco Central está Cecilia Todesca en la vicejefatura de Gabinete como otra de las patas de este equipo económico y a Luis ay Dios bueno ya se va a volver el ministro de Agricultura encargado de una de las negociaciones más complejas que va a tener la gestión de Mauricio Macri con los productores agropecuarios arranca este equipo que no se definió como el mejor de los últimos 50 años pero que por lo menos tiene mayor coordinación del que tenía hace cuatro años Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Ecomedios Informe Agropecuario con Sebastián Nini Mendoza produce el 6% de la energía limpia de la Argentina En cuatro años se concretaron parques solares para elecciones de edificios públicos proyectos eólicos y pequeñas centrales hidroeléctricas La provincia de Mendoza logró en cuatro años posicionarse como la provincia de las energías limpias Cuando asumimos Mendoza no tenía proyectos de generación de energía renovable y los pocos intentos anteriores de desarrollar proyectos terminaron en desilusionantes fracasos Así lo manifestó Emilio Guiñazú que es el subsecretario de Energía y Minería de la provincia Asimismo agregó que esta administración desde el primer día entendió que no podía perderse esa oportunidad y colocó todos sus recursos técnicos a desarrollar proyectos y buscar inversores para la provincia Soy Sebastián Nini Andando el Campo por Ecomedios Señor productor Un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne Por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte Con la ganadería ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte Te lo dije Te lo dije Pero no me escuchaste Te lo dije Te lo dije Precisiones El panorama sobre la actualidad de las empresas y los negocios que se vienen Precisiones 15.37 minutos en la ciudad de Buenos Aires Estamos con 37 grados 7 décimas y una alerta amarilla por esta ola de calor en la ciudad de Buenos Aires Como parte del discurso de Alberto Fernández frente a la asamblea legislativa recordemos que adelantó que va a enviar un conjunto de leyes para una reforma del sistema integral de justicia federal tras sostener que en democracia sin justicia independiente no hay democracia hemos visto el deterioro judicial con las persecuciones y detenciones nunca más a una justicia que decide y persigue por los vientos políticos de turno que es utilizada para saldar discusiones políticas una justicia manipulada es una democracia acosada y denegada dijo Alberto Fernández en este discurso inaugural de su gestión queremos que no haya impunidad para funcionarios corruptos ni para los que los corrompen pero no se puede establecer que alguien es culpable sin debido proceso y sin sentencia judicial firme cuando se consume la culpabilidad sin proceso se está violentando la constitución para superar este muro vamos a enviar un conjunto de leyes para una reforma del sistema integral de justicia nunca más una justicia contaminada concluyó Fernández respecto de las modificaciones o de esta intervención en la agencia federal de inteligencia dijo que va a redireccionar los fondos reservados de los espías para financiar el presupuesto del plan contra el hambre decretará la intervención del organismo y enviará una iniciativa para reestructurar de todo el sistema de inteligencia según el jefe de estado va a derogar un decreto de Mauricio Macri que significó consagrar el secreto de los fondos reservados a los que tildó como un retroceso institucional dichos fondos reservados no solo dejarán de ser reservados sino que serán redirigidos para financiar el presupuesto del plan contra el hambre nunca más al estado secreto nunca más a los sótanos de la democracia nunca más es nunca más según las declaraciones de o según el discurso de Alberto Fernández frente a la asamblea legislativa y ahora para seguir con el análisis de este discurso y con lo que uno puede esperar de los primeros meses de gestión del presidente Alberto Fernández estamos con Carlos Minucci secretario general del personal jerárgico de empresas de energía y uno de los referentes de lo que se conoce como la corriente federal dentro de la CGT Minucci buenas tardes Fernando Alonso del programa de precisiones los saluda debes verificar tu número de teléfono bueno tenemos un problema con la comunicación no está en línea parece Carlos Minucci pero es muy interesante lo que plantea Alberto Fernández en el tema de la justicia porque muchos creen que durante la gestión de Cristina Fernández se utilizó la justicia para proteger o para evitar la investigación de los funcionarios de su gobierno lo que está claro es que durante la gestión de Mauricio Macri se utilizó a la justicia para perseguir a toda la oposición política y es muy interesante analizar este proceso porque cuando Cristina Fernández se va del poder con una aceptación una popularidad y una imagen negativa prácticamente iguales rondando el 50% tanto de imagen positiva como de negativa la expresidenta había resuelto dar un paso al costado y quedarse marginada de la política y fue la persecución judicial la que la llevó de nuevo al ruedo con las sucesivas pedidos indagatorias que hizo el juez Claudio Bonadio y en esa persecución sin duda estaba detrás el gobierno Mauricio Macri que creía que sobre la grieta podía construir su propia identidad pero bueno volvemos a intentar con Carlos Minucci el secretario general del personal jerárquico de empresas de energías ¿está ahora en línea Minucci? Sí, lo escucho bien por favor van a intentar ahí subirle el retorno ahí está bueno ya lo tenemos al presidente Alberto Fernández en funciones con un discurso donde llamó a generar un nuevo contrato ciudadano y donde fijó al hambre como la principal meta el combate del hambre como la principal meta de su gestión pero también dijo que los sindicalismos o el sindicalismo va a estar al lado en esta lucha ¿cómo lo vio a este discurso? Bueno con mucho entusiasmo creo que estamos cambiando una historia después de cuatro años duros pero igual falta mucho hay que matar el hambre hay que matar la miseria hay que terminar con que el servicio eléctrico para pocos hay que terminar con los grandes conglomerados multinacionales que llevan la parte de la Argentina creo que hay mucho para trabajar hay mucho para acompañar y hoy estamos en la plaza estuvimos en el congreso y bueno seguiremos trabajando en función de cambiar la historia empieza una etapa nueva en Argentina sin duda ahora ¿cómo ve la relación de poder de este nuevo presidente? porque da la sensación que se alteró el poder en Argentina y hoy el modelo neoliberal que encarnó Mauricio Macri parece contar con el aval de los grandes medios de difusión de sectores importantes de las finanzas y el empresariado y fundamentalmente el respaldo muy fuerte del exterior y de los Estados Unidos ¿lo ve hoy Alberto Fernández con poder para llevar adelante la transformación que quiere? Sí sí cuidado esto es todo Clarín la Nación los grupos concentrados que están atrás de una economía cerrada hoy la calle fue muy contundente muchísima gente me hizo acordar a la época Néstor la misma cantidad de gente igual que estuvo en la calle acompañando creo que la Argentina tiene que comenzar a cambiar esto no puede seguir así hay hambre hay miseria hay falta de energía eléctrica y tenemos grandes puertos en el país por la cantidad de temperatura nosotros estamos trabajando fuertemente para solucionar puertos en los diferentes barrios creo que la plata que se nos han robado en estos cuatro años no han vuelto en servicios no han vuelto en nada y bueno hay que reconstruir un país nuevamente como en 2003 y bueno me da la sensación que han vuelto los muertos vivos y eso ayuda aquellos que estaban con el gobierno anterior hoy son incondicionales de la actual que ayuda porque le da fuerza a un gobierno que tiene que cambiar la historia y eso podría hacer cambios con trabajo la CGT le ha dado un respaldo total a la gestión de Alberto pero a partir de la designación del ministro de transporte pareció que por lo menos el sector de Hugo Moyano marcaba alguna diferencia ¿cómo está hoy la situación interna de la sindical? ¿lo ve con un apoyo incondicional o ve que se puede resquebrajar? No, a ver a nivel del gobierno todos los sectores del movimiento de San Juan Albert con Cristina algunos más con Alberto con Cristina porque con Cristina han ayudado a primar que se agobian pero independientemente de eso todos los grupos estamos en este cambio estamos apoyando a Alberto y el otro tema fundamental es a ver para poder ser claros Moyano no puso el sector del transporte creo que un sindicato que manejó el transporte durante 20 años puede tener el derecho a decir cómo se puede manejar el sector del transporte como en energía a quien puede opinar cómo puede ser esa energía y como en bancarios puede ser cómo puede ser el presidente de Banco Central pero fuera de eso no es que se están imponiendo les quiero aclarar ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner ni Santiago Tafiero ni ninguno de los muchachos que están en el cabineo son fáciles de influir en las presiones son gente presionada son gente preparada para las presiones y y y y a ver y actuar como como corresponde estamos muy confiados con este gobierno sabemos que hay intereses sabemos que la CGT es una CGT que tiene que revalidar con los diferentes secretarios generales o ministeriales para poder existir las políticas pero cuidado este gobierno no es frágil y y el cladín y la nación va a cambiar esa historia hoy la calle mostró que el pueblo está atrás de un gobierno y ese gobierno está muy fortalecido creo que Alberto por sobre todas las cosas con el acompañamiento de Cristina y todos sus gabinetes van a hacer historia en un excelente gobierno y eso lo vamos a aposar independientemente de que no entre ellos no se una o que tengan intereses Alberto Fernández no es frágil de conducir a abismo como lo llevaron a Máximo Minucci le agradecemos mucho este contacto con precisiones no gracias a ustedes y sepan que el movimiento obrero argentino está atrás de este cambio independientemente de los problemas internos que tengan el movimiento obrero el movimiento obrero está atrás de Alberto atrás de Cristina y vamos a llegar a recuperar la Argentina eso le importa muchas gracias ojalá sea así Carlos Minucci el secretario general del personal jerárquico de empresas de energía pasó por el micrófono de precisiones todo nació con un sueño soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante en 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad y aún hoy seguimos soñando Asindar Grupo ArcelorMittal estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán podés tener una idea redonda o que tenga otra forma el tema es que funcione como Banco Credit Cop que te da las mejores promociones ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar sumate a Credit Cop una idea que tiene otra forma y que funciona tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria aplicable a la cartera de consumo más información en www.bancocreditcop.coop auspicia este segmento Bolsa de Cereales de Buenos Aires 165 años de trayectoria junto al agro Enel Generación Costanera la central térmica más grande de Argentina donde producimos energía para vos IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en Real Estate Planificas un congreso convención encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda spa dos amplios balnearios en la plaza con acceso exclusivo salón comedor dos restaurantes y uno tercero frente al mar una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas espacios para niños cine, teatro para 300 personas 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas cuatro office anfiteatro varios equinchos de libre acceso estacionamientos propios oficina bancaria RCT club vacacional y spa demasiados atributos para un solo aviso Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales 1551 minutos en la ciudad de Buenos Aires seguimos con estos 37-7 y esta alerta amarilla por el calor en la ciudad de Buenos Aires y vamos ahora con algo de información institucional por acá por Ecomedios AM 1220 después de varios meses de trabajo el grupo OSDE presentó su protocolo de prevención y actuación contra la violencia de género participaron Fabián Tuñez directora Fabiana Tuñez directora ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer Alda Rico directora de la Casa del Encuentro y autoridades de OSDE el protocolo dirigido al público interno es decir a los empleados de la empresa hace foco en el concepto de primera escucha e incluye posibilidades tales como licencias relocalización y préstamos inmediato aspiramos a erradicar la violencia de manera definitiva mientras tanto hasta llegar a ese punto desarrollamos estrategias de contención para no tener que lamentar más víctimas en la sociedad sostuvo el presidente de OSDE Juan Carlos Palacio la línea de microquéditos mejor hogar gas que permite financiar las instalaciones internas de aquellos hogares que se encuentran sobre la red de gas natural pero que aún no se han conectado a la misma por tener dificultades de acceso a la infraestructura por razones económicas posibilitó a Natursi incorporar 18.000 viviendas nuevas a su red solo por este plan pueden acceder a este programa todos aquellos hogares cuyos ingresos totales no superen el equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles el crédito cubre el costo de materiales y la mano de obra del matriculado y se pagan 60 cuotas mensuales fijas con una tasa de interés preferencial del 17.33% que comienzan a abandonarse con la primera factura del servicio una vez finalizada la colección domiciliaria a partir del martes 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad Abasto Shopping y el Museo de los Niños habilitan días y horarios con estímulos reducidos en sus espacios para que las personas con trastorno del espectro autista y sus familias puedan sentirse cómodas para disfrutar de una visita al shopping los días de estímulos reducidos serán los martes de 10 a 13 horas y los domingos de 10 a 12 horas en Abasto Shopping y el Museo de los Niños llevará adelante la propuesta los viernes de 13 a 15 horas excepto feriados días no laborables y el mes de julio garantizar la SGR líder del mercado cierra un año con un balance positivo pese a los desafíos que planteó la economía el estimado de pymes asistidas para todo 2019 igual al de 2018 año en el que fueron asistidos 4.829 pymes y el riesgo vivo trepa casi 30.000 millones de pesos además el riesgo vivo es decir las garantías vigentes representan un 30% de crecimiento frente al total del año pasado en 2019 el producto que creció exponencialmente fue el descuento de cheques que pasó de 5.000 millones de pesos en 2018 a 11.500 millones de pesos este año la cantidad de cheques operados a noviembre fue de 88.331 mientras que en todo el año pasado la operaron en garantizar 51.698 la obra social de empresarios profesionales y monotributistas inauguró una nueva sucursal en San Miguel provincia de Buenos Aires como parte de su plan de expansión crecimiento desarrollo e innovación en todo el país la misma está ubicada en la sede de la cámara de comercio e industria de San Miguel en Sarmiento 1663 la inauguración de la sede sanmiguelina se realizó con la presencia del presidente de la cámara de comercio de industria de San Miguel Carlos Lima el vicepresidente de la cámara de comercio Francisco Anselmi el secretario general Alfredo Rebaldería directivos y el interventor de OSDEPIM Juan Pablo Diab el gerente general de OSDEPIM Ricardo Mallorca y representante del sector empresario y de la salud de esta manera suman 60 sucursales las abiertas POSDEPIM a lo largo de 2019 estamos ya en el cierre del programa precisiones este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16 por Ecomedios una radio que se puede seguir en Facebook en Twitter y en YouTube en barra Ecomedios 1220 también se puede ver por www.ecomedios.com y un programa que también se puede seguir por Twitter en arroba precisiones FM entre todas las felicitaciones que recibió el presidente Alberto Fernández por asumir el cargo se destaca la que hizo la directora ejecutiva del FMI cristalina George Shiva recién se conoció también un comunicado que dice felicitaciones presidente Alberto Fernández por su toma de posición como presidente de Argentina compartimos plenamente su objetivo de adoptar políticas que reduzcan la pobreza y fomenten el crecimiento sostenible el FMI sigue comprometido a ayudar a su gobierno en este esfuerzo digamos que la relación que Argentina mantendrá con el FMI es una de las grandes incógnitas de esta nueva etapa que se abre Martín Guzmán economista de 37 años uno de los discípulos de Joseph Stiglitz el premio Nobel de Economía que presentó los lineamientos de su programa incluye una muy fuerte reestructuración de la deuda externa aspiran a una reestructuración con un periodo de gracia de capital intereses de dos años y aspira también a suspender todas las ayudas del Fondo Monetario Internacional hay una visión de que los créditos del FMI son muy caros no por la tasa de interés que cobra que claramente es la más baja a la que puede aspirar la Argentina sino por todas las condicionalidades que pone para su desembolso entre ellos ahora presiona por la reforma del sistema previsional y por la reforma de las leyes laborales intentando que Argentina vaya paulatinamente adoptando un modelo de gestión neoliberal sin importar quién es el presidente quieren que las leyes garanticen este modelo neoliberal más allá de la orientación ideológica de quien transitoriamente llegue a la presidencia de la nación y eso es algo a lo que tanto se opone el presidente Alberto Fernández como se opone el ministro de economía Martín Guzmán este teórico estudioso que va a ser su debut en la administración de pública que llega con muchos pergaminos académicos que llega con mucho roce internacional pero que va a ser su debut en la gestión quienes tuvieron contacto con él en estas últimas semanas y quienes lo conocen desde su época de estudiante tienen una altísima estima y un altísimo reconocimiento de su capacidad veremos si lo puede llevar ahora a la gestión pública en el cargo más sensible que tiene todo presidente del ministerio de economía vuelve un ministerio de economía fuerte a la argentina después del fracaso de la política de mauricio macri y vuelve con una idea que será central en el éxito fracaso de la gestión una rápida y profunda renegociación de la deuda externa con los acreedores privados y con el fondo monetario por mi parte los saludo hasta el próximo martes seguramente el último de este ciclo 2019 y esperemos que conocer ya para entonces las primeras medidas de gestión de Alberto Fernández saludamos a Pilar Wolfen en la producción periodística a Javier Martínez en la operación técnica muy buenas tardes hasta el próximo martes